Música 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 Lucas Lauriente Lucas Lauriente Nuestra primera vez en Comisión, ¿estás contento? Sí, muy, 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 pensar que siempre cuando actuábamos para muy poquita gente y cuando recién arrancábamos a hacer stand up, cuando siempre pensábamos bueno, quizá en algún momento lleguemos a Comedy Central nos toque estar ahí. El Real Madrid de la comedia Me dijeron, bueno, si es muy amigo tuyo, animate a ir en la intimidad, animate a la cosa que por ahí tú no se animaría. Está bueno marcar que Lucas Lauriente es el comediante con la poca más grande del circuito. Por ahí que tengo la pija grande a la gente ya no le importa que tenga la pija grande porque está pensando, che, ¿por qué Gregorio sabe que tiene la pija grande? Situación, mi primera orgía, no sé cómo estoy contando esto Esto va a salir No sé, después ellos nos dicen Nos inundamos, yo muestro lo mío que para mí estaba promedio, estaba bien y de repente aparece acá el rinoceronte ¡No! ¡No! ¡Me voy! Yo si fuera vos, lo pongo a mi biografía a Instagram. Hago video aquí en el segundo y tengo una pija grande ¿Yo te voy a tirar palabras al aire? ¿Cómo vas a decir a qué te vienen? Dale, lo primero que me viene Lo primero que te viene te voy a hablar bukake ¿Bukake? Porno, porno Porno, porno Infancia Infancia, yo hubiera dicho si te tiraba Barney y me tirabas de infancia tenía más sentido Infancia, ey, ey, sí, sí, claro que sí Fútbol Bullying 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 se me viene a la cabeza porque yo era muy malo Muy malo en el fútbol Aparte, en el colegio lo que importa es cómo jugás a los deportes Sí, el resto no importa El resto no importa El gente es un idiota Sos un pelotudo Encima, yo era pelotudo y no sabía jugar a la pelota Luqui, ¿te deseo lo mejor? Gracias amigo Y ojalá nos vaya bien ¡Gracias!